terremoto de valdivia que efectos tuvo sobre la tierra el gran terremoto de 1960 el mayor sismo de la historia el domingo 22 de mayo de 1960 chile sufrió el terremoto más fuerte del que la historia tenga registro eran las 3 11 pm y durante cerca de 10 minutos se sintieron sacudidas feroces a lo largo de mil de sus casi 5000 kilómetros de costa en el pacífico con su magnitud de 95 el sismo liberó energía equivalente a 20.000 bombas de hiroshima y causó un tsunami con olas de hasta 25 metros que causaron devastación y sepultaron poblaciones costeras se calcula que murieron más de 1.600 personas hubo 3.000 heridos y 2 millones quedaron sin hogar en el sur del país según datos del servicio geológico de eeuu usgs por sus siglas en inglés la geografía de chile cambió hubo poblaciones que se hundieron y otras zonas se levantaron varios metros un volcán hizo erupción y varios ríos cambiaron su cauce la furia del terremoto recorrió todo el mundo las ondas sísmicas hicieron tambalear el planeta y lo hicieron vibrar durante varios días mientras la tierra temblaba en el océano se formaba un tsunami que también embistió la costa oeste de eeuu hawai filipinas y japón y causó en total más de 200 muertes fue un monstruo planetario como lo describió tom chordan entonces director del centro de terremotos del sur de california en un artículo de la revista natural cuando se cumplían 50 años de la tragedia el gran terremoto de chile también conocido como el terremoto de valdivia por ser la ciudad más afectada 60 años después aún se recuerda como una de las mayores catástrofes del país el cataclismo sin embargo también dejó valiosas lecciones para la ciencia y la prevención de desastres qué fue lo que ocurrió cómo se sintieron sus efectos y qué datos dejó este sismo para los científicos que estudian cómo se sacude la tierra una jornada trágica desde el sábado 21 de mayo la costa de chile cerca de concepción venía soportando fuertes sismos de magnitudes mayores a 8 pero la gran sacudida llegó al día siguiente a unos 160 kilómetros de la costa de la ciudad de valdivia la placa tectónica de nazca se desplazó unos 30 metros por debajo de la placa sudamericana a este fenómeno en el que dos placas contiguas se superponen se le conoce como una zona de subducción la ruptura que causó la superposición según el usgs se extendió a lo largo de mil kms de norte a sur entre las ciudades del ebu y puerto aysén la fricción entre ambas placas liberó siglos de energía acumulada causando los mayores estragos en la región entre valdivia y puerto monte gran parte de la destrucción fue causada por las olas de tsunami a lo largo de la costa ciudades como puerto saavedra quedaron completamente destruidas y hubo daños severos en otros lugares como corral el terremoto transformó la geografía en valdivia el terreno se hundió 27 metros en los alrededores de la ciudad varios ríos cambiaron su cauce algunas llanuras se convirtieron en humedales y se perdieron miles de hectáreas de campos de cultivos y pastoreo cambió el paisaje drásticamente le dice a bbc mundo el geólogo daniel melnik investigador del instituto de ciencias de la tierra de la universidad austral en chile y director de núcleo milenio saiclo un centro que estudia el ciclo sísmico en las zonas de subducción todavía en los alrededores de valdivia se ven postes de telégrafo en medio del río líneas de cerco muelles y caminos sumergidos cuenta melnik con el tiempo la formación de los humedales también atrajo plantas y especies de aves que antes no se veían en la región en maullín y chiloé el hundimiento también fue brutal explica melnik en otros lugares el terreno no se hundió sino que se elevó la isla guapo por ejemplo se levantó cuatro metros la isla wamblin se alzó 5 o 6 metros el 24 de mayo dos días después del terremoto el volcán puyehue hizo erupción lanzando vapor y cenizas a 6000 metros de altura esa erupción que perduró por varias semanas se debió a que el movimiento de placas hizo que el continente se extendiera y abriera paso para que se liberara magma como si le quitaras el corcho a una champaña indica melnik tras el terremoto el área de chile se expandió el equivalente a 1500 campos de fútbol